A ver, esto es terrible. Una mujer se hace una cesárea y al poco tiempo comienza a sentir bastantes malestares. Se sentía bastante delicada, bastante delicada, muchos dolores en el abdomen. Va al médico, ¡ops! Sorpresa. Al médico que le hizo la cesárea se le olvidó sacar sus pinzas. Y no estamos hablando de las pinzas para sacarse las pestañas o las cejas, no, no, no. Son unas pinzas quirúrgicas grandes, son como unas tijeras. Estaban dentro de su cuerpo y claro, la mujer corría el riesgo de perder la vida finalmente si esto no era detectado a tiempo. El Ministerio Público por ello ha iniciado de oficio una investigación en busca de dar con el personal médico que olvidó unas pinzas en el vientre de esta mujer de 33 años cuando fue sometida a una cirugía de cesárea hace tres meses. El 20 de mayo de 2023, luego de que se detectara mediante radiografías, ahí ven las imágenes precisamente, vean ustedes, esas son las imágenes de la radiografía que se le practicó y se ven las enormes pinzas, enormes pinzas que estaban dentro. Decía que el 20 de mayo, luego de que se detectara mediante radiografía ese instrumento quirúrgico que ustedes ven ahí, la mujer fue nuevamente operada para extraer estas pinzas. La fiscal indicó que el sábado, tras conocerse el hecho, iniciaron las investigaciones de oficio junto con la policía por lesiones culposas. Mediante requerimiento fiscal, se ha solicitado a la gobernación que mediante servicio departamental de salud se haga una auditoría médica a fin de verificar cuáles fueron los procedimientos utilizados, los nombres del personal médico que participó de la cirugía y el grado de responsabilidad de cada uno para luego citarlos a declarar ya sea en calidad de investigados o de testigos. ¿Se imaginan si esa mujer decidía soportar los dolores, no aguantarlos finalmente como mucha gente de nuestro país suele hacer y que de repente llega a un grado de complicación que hasta su vida corría ese riesgo? O sea, lo que han hecho sus médicos, esas enfermeras en esa cesárea es bastante grave. Dejar un instrumento de semejante tamaño en el vientre de esa mujer es casi criminal y es que no puede ocurrir. Y es un servicio público que depende de la gobernación, es hospital allá en Santa Cruz. Por lo tanto, las sanciones tienen que ser ejemplarizadoras, sentar un precedente. Y las críticas en Santa Cruz sobre la atención a los hospitales públicos son reiteradísimas. Médicos, no en todos los casos, obviamente, hay buenos médicos, hay buenas enfermeras. No todos, no podemos generalizar, no todos tienen una mala actitud, una actitud absolutamente discrecional, que no les importa una cosa a la otra. O sea, tiene que sentarse precedente, la gobernación del departamento de Santa Cruz tiene que sentar un precedente. Le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquiera.